Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Jorge Padilla, hoy 22 de diciembre 2015 desde Lima, Perú, horas 5 y 21 de la tarde, acá en Lima, Perú, haciendo un nuevo video, ya por recomendación de mi amigo el chamo de Venezuela, agradecerles también por la gran sintonía que tenemos, y también ya a dos días de la Navidad, de la Noche Buena, perdón, el día 24 de Noche Buena, 25 Navidad, esperando que sea una feliz Navidad para todos, una buena Noche Buena, hay que tener paz para todos, ¿ok? Miren, voy a repetir un poco el video anterior que estábamos tocando en los programas de Proxys VPN, en el cual amigos, ya estoy empezando a promocionar por la campaña navideña, por lo que me ha llegado en un correo adicional de la empresa HMA, como ustedes saben, yo soy un broker de HMA y a la vez patrocino este gran Proxy, que es el de acá, que ustedes lo pueden ver, vamos a ir cargándolo, para ir viéndolo, cómo funciona, a diferencia de lo que es un Proxy normal, ¿ok? Yo quiero repetir un poco del video anterior, ya que me han dicho que el audio está muy mal, les pido mil disculpas, pero a veces pasa por alguna interrupción, ¿ok? Bueno, vamos a activar nuestro Proxy, ya lo han visto en videos anteriores, ustedes saben que solamente se conectan de acá, una vez que lo descarga, el famoso HMA, ¿cuál es la diferencia, ya les dije, y los beneficios que tiene este Proxy HMA, en el cual, ustedes tienen la libre opción de escoger las ciudades donde se conectan, ¿no? Como tienen la Florida, tienen Nueva York y otras ciudades, vamos a ver un poquito, creo que lo puedo ver de acá, como ustedes pueden ver, acá están las ciudades donde ustedes se pueden conectar, ¿ok? Es de todas las ciudades que ustedes pueden conectar. Esa es la diferencia, amigos, con un Proxy genérico. Cuando hablamos de genérico, quiero hacer la recomendación, es como el Proxy que tenemos, el Proxy gratuito para las personas que reciben, empiezan en este tipo de trabajo, ¿no? Como es el de acá. Ustedes ya saben que es el top VPN, en el cual ya les he enseñado a descargar este Proxy, pero es limitado porque solamente nos va a conectar con la ciudad de Nueva York, en este caso de Estados Unidos, y solamente vamos a poder trabajar encuestas de esa ciudad, ¿ok? A comparación del HMA, que ustedes pueden trabajar con cualquier ciudad, como la pueden ver acá, ¿no? Es muy diferente y hasta otros países de Sudamérica y de todo el mundo, ¿ok? Listo. Bueno, esos eran un poco los beneficios que tiene este Proxy. Ya saben que podemos demostrar cómo podemos conectarnos a través de la IP, que ya lo tenemos cambiado en este momento, ya que hemos activado el Proxy, y por ende vamos a revisar en IPS cómo se trabaja, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo esta promoción, amigos? Bueno, como toda persona quiere promocionar un producto que es muy bueno, pero este es un buen complemento para las personas que ya están haciendo un poco de dinero en las encuestas, es realmente ahorita que utilicen este Proxy, ya que está, amigos, en este momento, en este momento está de oferta. Generalmente el Proxy está a 12 dólares mensuales, lo cual es un poquito difícil para las personas que recién comienzan a generar dinero, ya que todos buscamos recién ganar mucho dinero. Pero las personas que ya tienen, sería conveniente de que pasen a este Proxy, y por ende, le están dando una promoción desde la empresa directamente, ya que esto estaba a 12 dólares, pero solo las personas que se registren en el link debajo del video, van a tener estas promociones, amigos, miren, por un mes les van a costar a 9 dólares 99, amigos, de 12 dólares van a pagar ustedes 9.99, ¿ok? Es en promoción a todas las personas que se registren hasta el día 29 de diciembre, a través de mi video tutorial que estoy dejando debajo del link del HMA, que es este de acá del Proxy, amigos, van a pagar 9 dólares 99 mensuales. Si, amigos, es una oferta de Navidad, gracias a lo que es High Day Miss Act, o HMA, que yo lo llamo de esa forma, ya que me está dando esa facilidad para las personas que están suscritas a mi canal. Y las personas que quieren pagar el paquete completo, podrán pagar durante 12 meses a 4 dólares 99, si, amigos, por 12 meses a 4 dólares 99, lo cual tendrán que pagar 59.99 dólares al año, que quiere decir que ustedes, el paquete compran de 12 meses 59.99 al año, lo cual les va a salir a 4 dólares 99, ¿ok? Y también tienen el famoso paquete de 6 dólares 67 por 6 meses, quiere decir que ustedes van a pagar mensualmente 6 dólares con 67, pero lo que tienen que hacer es hacer un pago inmediato de 39.99 dólares por todo el paquete por 6 meses, donde ustedes podrán pagar 6.67. Ok, amigos, estas promociones son de regalo, no se olviden, miren, desde 12 dólares le están bajando a 9.99, amigos. Yo creo que las personas que ya están empezando a hacer dinero, no sean mezquinos, por favor, porque este proxy les va a ayudar a poder generar mejores ganancias con todo tipo de encuestas, sobre todo las que dejamos para poder trabajar, ya que muchas personas me dicen a veces que no pueden terminar las encuestas o no las pueden ingresar, es por este simple sistema. El proxy, cuando está muy limitado, no pueden trabajar todas las encuestas, ya les explicaba en videos anteriores, amigos. No es que yo tenga algún inconveniente, ¿ok? Entonces, así, igual como yo les ayudo, busco también un beneficio en el sentido de que poder apoyarlos a ustedes a través de este programa proxy que es muy bueno, el HMA, que me ha hecho dar muy buenas satisfacciones, muy buenas ganancias y les estoy agradecido a este programa. Ok, amigos, era tanto para decirles esto sobre este programa, decirles también que todas las encuestas he dejado en registros anteriores, están verificadas, todas pagan, ya he explicado en videos anteriores cómo pagan procesos, ok, amigos, y es probable que este sea el último video de Navidad y voy a hacer un último video después de Navidad, ok, por favor, nada, agradecerles, amigos, ya les voy a contar los nuevos proyectos que tenemos para el próximo año. En este momento yo he regresado de Argentina, ya estoy en pie de poder proyectarme, hacer un negocio aquí en Perú sobre todas las personas que les voy a ir informando, las personas que son de Lima, Perú o de otras partes del país voy informándoles que ya voy a poner una escuela para poder o institución técnica para enseñarles a poder trabajar por internet. Sí, amigos, esta idea la estoy llevando ya a cabo y les voy a contar en las próximas fechas, sobre todo antes de Año Nuevo, ya el proyecto se está formando, es un proyecto que yo tenía pendiente, pero para esto tenía que poder estabilizar sobre todo este tipo de servicio y dedicarme a unos rubros que son muy interesantes y que ya les voy a explicar sobre todo el rubro de encuestas que veo que mucha gente ha tenido éxito, ok. Bueno, amigos, nada más que desearles una feliz Navidad, que tengan una buena noche de buena, el día 24, ok. No se olviden, por favor, cualquier cosa comuníquenme, yo estoy atento, sin embargo, a veces salgo, pero siempre estoy revisando los correos para poder informar, ok. Y las personas, por favor, no desperdicien esta oportunidad de trabajar con este tipo de proxy a estos precios, las personas, solamente las personas que ya están trabajando con encuestas y ya tienen dinero. Si hay alguna persona que quiere invertir, inmediatamente no se preocupe, va a ser una mejor inversión, una muy buena inversión, porque es una herramienta de trabajo para poder tener mejores ganancias. Si no invertimos, tampoco podemos ganar. Ok, amigos, nada, bueno, agradecerles a todos, a todos los amigos de Venezuela, Ecuador, mi amigo de Frente, Ecuador, también, un fuerte abrazo. También a las personas de Argentina, que ha habido muchas personas que me han comunicado en Sudamérica. Y también Bolivia, que son las personas que más aledaño he tenido, así como Brasil, también. Y algunas personas de Paraguay. Ok, igual a todas Sudamérica, sin olvido de alguien, Uruguay, Chile, los hermanos de todos esos países. También agradecerles. Y nada, decirles que soy un servidor de ustedes. Y poder saber que podemos pasar unas buenas fiestas con algo de dinero a través de Internet. Y para eso ir transformando esto, amigos. Y nada, decirles ya que el proyecto de Perú en la Escuela de Enseñanzas Técnicas sobre ganar dinero por Internet, donde voy a mostrar, amigos, lo voy a explicar más adelante, cómo es el proceso que vamos ya a empezar. Por favor, esas personas que están en contacto físicamente van a tener mi asesoría. Lo cual es una ayuda muy mutua. Ok, aparte de saber por un videotutorial, que también es importante, pero no hay cómo asesorarlo físicamente. Y también a todos ustedes, amigos de Sudamérica y del mundo, también decirles que estoy a través de mi Skype, en el cual ya los he dejado. Voy a dejarlo en videos debajo de este video, también mi Skype, para que ustedes puedan conectarse a través de mi Skype. Y cuando esté disponible, podamos conversar en vivo y compartir pantalla para poder ayudarles también a hacer muy buenos videos. Mil perdones por los errores que habíamos cometido en algún momento con los videos tutoriales, pero a veces pasa. Bueno, amigos, muchas gracias. Que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Y no les digo el Año Nuevo, porque espero hacer un video antes de Año Nuevo para desearles un próspero año 2016 a todos. Muchas gracias y ganemos dinero. Hasta luego.